Y también del canadiense nos acompaña Juan Pablo con su proyecto HelpBot. Juan Pablo, bienvenido, es un honor tenerte acá. Muchas gracias, gracias por la invitación de estar acá. Bueno, Juan Pablo, cuéntanos un poquito acerca de ti. Tengo 10 años, estoy en quinto grado, vivo en Sabaneta y me gusta mucho la robótica. Bueno, Juan Pablo, cuéntanos, ¿de dónde salió la idea? La idea salió de la casa porque hay veces veo a mi mamá que le da mucha dificultad a ayudarme a hacer las tareas porque no tiene tiempo en el oficio, así que yo la quería ayudar y creé el robot que la pueda ayudar a hacer los oficios de la casa. Bueno, Juan Pablo, ¿por qué estás trabajando en el empresarismo desde tan pequeño? Bueno, yo desde el colegio siempre nos ha apoyado en el empresarismo porque ellos quieren que en un futuro podamos manejar una empresa o también ser unos buenos empresarios. Mi profe Lina me ha apoyado para que en un futuro pueda hacer realidad este sueño. Juan Pablo, ¿y por qué el gusto por la robótica? Yo desde muy pequeño me ha gustado el ego y cómo funcionan las cosas, así que las dos cosas de el ego y cómo funciona la robótica y cómo funcionan las cosas es una parte de robótica y eso me inspira a poder en un futuro hacer más robots robots que puedan ayudar a las personas o robots que puedan construir. ¿Y en qué otros proyectos estás trabajando? Bueno, en el colegio me escogió el colegio para trabajar en Ruta, en un proyecto que es con varios colegios y me gusta mucho porque puedo aprender más y sacar más proyectos adelante. Muchas gracias por venir, ojalá puedas seguir con tu proyecto de HelpBot. Muchas gracias por la invitación y cuando tenga la oportunidad de tener a HelpBot listo, puedo venir acá a mostrarlo. ¡Gracias!